Mieguito, siempre a la vanguardia, siempre, mira, in. Siempre in, nunca in, in. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás cerrando este año? Padrísimo. Yo creo, este año, y lo pongo en mis redes y la gente lo sabe, lo titulo, siempre titulo mis años con una palabra para darle significado, y este se llama Inmejorable. Y ha sido un año inmejorable. O sea, es un año lleno de proyectos, de salud, de amor, de mi familia, de éxitos. Entonces, sí, de viajes padrísimos que he hecho. Hay proyectos que te están catapultando y que te están colocando, pues, ya, pues, como decimos, en otro nivel. Y eso, pues, yo creo que se busca, ¿no? Gracias, amigo. Por supuesto, no es el fin último para que la gente que está amargada porque no ha llegado al primer lugar, hay que disfrutar el camino. Pero como consecuencia, obviamente, pues, está llegar a estos, como dices, ¿no? Cuernos de la luna o nuevos lugares o nuevas oportunidades, lugares más padres. Y es lo que estoy tratando de fomentar siempre. Desde mi lado artístico, en arte, escultura, pintura, como en la actuación, como en la conducción. Entonces, muy contento. Y tú siempre tuviste bien definido hacia dónde ibas, ¿no? Qué es lo que querías y escogías cada uno de tus proyectos. Digo, lo sigues haciendo, pero siempre estabas muy... o estuviste muy de oportunidad. Sí, sí, me gustó siempre sacarme a mí mismo de mi zona de confort, como de estos personajes normales o repetidos. Entonces, me gustaba hacer personajes diferentes. La empresa, tanto los productores creyeron en mí siempre para personajes divertidos, diferentes, raros. Y eso yo creo que me ha dado también una capacidad de creación mucho mayor por no estancarme o limitarme a ciertos perfiles. Y lo mismo busco hacer, te digo, en la pintura ahora, ya que domino ciertas técnicas, aventarme a la escultura. Y si ya expuse en México, ahora vámonos a Estados Unidos. Y si ya ahora Europa, siempre es como tratar de ver en vías de algo mayor y algo más. Que mereces tu late night, ¿no? Denme un late night. Fíjate que sería un gran conductor de late night. Fuera de broma, no sé cuáles sean los proyectos de este 25. Ya estuvimos en el upfront y se platica que hay varios proyectos por ahí. A ver si uno de ellos pudiera ser compaginar un poco esta parte de actuación que me gusta con la conducción que llevo muy bien. He hecho proyectos de entrevista, un poco late night, dentro de otros formatos. Entonces, ¿cuál y sacarlo ahí? No lo sé. Usted, productor, si está viendo a Eden, porque lo está viendo, porque todo el mundo lo seguimos, échele una pensada, déjeme su comentario. ¿Qué consideras que te hace falta o que estés para estar, digo, completarte en la parte laboral? Laboral. Me gustaría darle solamente continuidad, ¿sabes? O sea, lo que he estado tratando. Si hicimos la temporada 1 de Casa de los Famosos, hacer la 2, por supuesto, hacer la 3 y proyectos de esta índole, tal vez diversificarlos y entonces conducir un Dancing with the Stars o algún otro tipo de proyecto. Pero que me haga falta, soy honesto, me siento en uno de mis mejores momentos en la vida. Entonces, nada me hace falta. Diría Ricardo Montaner que le hace falta a esta noche, claro. ¿Teatro musical ya hiciste? Teatro musical he protagonizado, ya hicimos, hice desde Marta tiene un marcapasos, Timbirich el musical, Mamma mía, como quieras perro, ámame que escribí, produje yo y ahora produce Sergio Gabriel, 15 años en cartelera. Es de las 5 obras más longevas en México. No, no me falta, Edén, me falta que nos vayamos por unas chelas tú y yo, vámonos. Nos falta vida también. Nos falta vida. Ahora vas a ser ya el próximo Gentleman, Teris. Sabes que me gusta mucho el perfil que llevo, me gusta mucho cuidarlo, me gusta que me digan que soy un caballero, me gusta que se me distinga por ser una persona educada, letrada, viajada, culta. Porque es un medio en el que mucho también los egos y las apariencias y la fiesta llama. Entonces ser como parte de los que no están en esa canasta me gusta, me gusta. Y finalmente esta casa, bueno, como tú dijiste, ya se mencionó la tercera temporada. Esperemos que estés ahí. Yo digo que sí, pero sigue habiendo muchas reacciones, ¿verdad? Hay artistas o hay inquilinos que siguen padeciendo. Sí, a ver, no acabó hace más de dos meses. Entonces psicológicamente te explican que es un proyecto que necesita una depuración, un duelo. Es como entrar y vivir otra vida. Entonces tienes nuevos amigos, nuevas relaciones, naces, creces y mueres porque no se reprodujeron ninguno de ellos. Pero entonces mentalmente sí hay que darle un lugar para cerrar ese capítulo. Si no, se los vaticino. Van a ser personas que van a hablar de esto cuatro años después. No quieren ser ese güey. Entonces démosle un cierre, pero sí, todavía es la colita del proyecto. Pregúntale a Adrián Marcelo, a Cian, al mismo Agustín, ¿no? No he visto ni seguido declaraciones de nadie, si te soy honesto. Empecé una novela padrísima con Nacho Sada que se llama Mar. Pero ahora que lo mencionas, sí es normal. Entonces yo creo que más bien ya hay que ir cerrando capítulos y abriendo nuevas historias. Si sigues viviendo en el pasado, te va a dar depresión y en el futuro hay ansiedad. Entonces, mindfulness en el presente. Y para presentes, te iba a alburear horrible, pero no. Te iba a hacerles así. No, no lo hagan. Acuérdense. Una reverencia. Exacto. No está así no la amai, güey. Sí. No.